La pregunta que se hace todo el mundo en el mercado cripto en este momento, ¿será que habría un chance para que el ecosistema de Terra se salve de esta gran caída y vuelva un poco a la normalidad? Más allá de los precios o no, si vuelve a haber paridad entre UST y el dólar. Bueno, el equipo viene con una propuesta, vamos a estarla analizando en este video. Bienvenidos a DeFinanzas, mi nombre es Daniela. Bueno, vamos de una vez a la propuesta que viene a ser el CEO de Terraforms Labs. Ok, Dowon dice que ha hablado con la comunidad y que esto es una idea todavía, con la comunidad y con los validadores y que puede darse esta idea. Ok, entonces es un plan para revivar el ecosistema de Terra Luna. Vienen, a ver, voy a explicar muy rápidamente. Vienen con un hard fork para la red principal. Entonces va a haber otro token y se va a dar ese token como airdrop a los holders de los tokens del ecosistema de Terra, que es el token Luna y el token o la moneda estable algorítmica UST. Ok, entonces, ¿cómo o quién puede aplicar, quién puede beneficiarse de este airdrop si se llega a dar esta propuesta? Ok, que es la propuesta para revivar el ecosistema de Terra. Entonces, a ver, dice que 40% de ese airdrop, ok, va a darse para holders de Luna antes que se diera esa disparidad entre UST un dólar, ok. Cuando se perdió eso, entonces los holders, las personas que tenían Luna van a recibir 40% de ese airdrop, ok. Dice también que 40% se va para los holders de UST de acuerdo a cuánto tengan, ok. Es prorata y esto al momento que se dé el upgrade de la red principal, o sea, que se introduzca el hard fork. Así que pueden estar comprando todavía UST y van a participar de ese airdrop, ok. Y acá 10% para los holders de Luna al momento final en el que la cadena ha sido, pues, sostenida, ok. Eso es lo que tenemos en el momento cuando se ha parado la cadena. Eso es lo que tenemos. Entonces, el titulares de Luna, titulares de UST y titulares de Luna antes de este evento ha sido algo, pues, sorpresivo y además 10% a finalizar, dice, un fondo comunitario para financiar el desarrollo futuro de, pues, el ecosistema. Entonces, bueno, ¿podría esto salvar a Terra? Se ve un poco más de ánimo, un poco también más de demanda orgánica por Luna y obviamente se va a generar un poco más de demanda orgánica para UST, ok. Porque van a aplicar y podrían ganar, recibir este airdrop, muchas personas que podrían estar comprándolo ahora mismo. Entonces, va a crear un poco de demanda orgánica. Eso, según mi análisis, puede ser que la confianza esté perdida y ya no se dé en ningún caso un precio más alto, ok. Pero a priori podría darse eso porque se puede recibir en este momento. Si se llega a probar, se podría recibir. Si lo compro UST en este momento, podría llegar a recibir una parte de ese airdrop. Entonces, es una idea interesante porque genera esa demanda orgánica en el momento y además se va, pues, a recompensar a las personas que obviamente han tenido grandes pérdidas y de pronto también se va a generar un poco más de confianza en el proyecto. Ahora, las capitalizaciones del mercado son el gran problema. Las liquidez, los volúmenes, que este token esté listado o no en ciertos intercambios. Bueno, ese es el gran dilema. Sin embargo, hay que ver que es positivo que estén tratando de ayudar a la comunidad que ha perdido tanto, tanto dinero gracias a este evento que se perdió la paridad entre el token UST y el dólar. Ha sido algo negativo no solamente para la comunidad del ecosistema de Terra, sino para toda la comunidad. Cripto, han generado muchísimas pérdidas, hay personas que han perdido muchísimo, pero yo creo que todavía hay esa confianza en los productos de Terra. Personalmente, pues, veo un poco más de demanda orgánica, incluso en los libros de órdenes, por estos dos tokens que están súper bajos de precio. Y, bueno, más aún sobre UST, porque es menos riesgoso en comparación con el token Luna. Entonces, sí veo esa demanda que está creciendo, sí la veo, y además veo que hay personas que están comprando UST para esperar que llegue nuevamente esa paridad y aprovechar esa oportunidad de arbitraje, según ellos. Bueno, recuerda que obviamente va a tener demasiados riesgos y solamente ese premium del 10%, pues, no te va a favorecer para entrar a aprovechar esto, sino que quizás esta es la luz o la esperanza, vamos, para el ecosistema de Terra. Yo espero que sea así, yo espero que sea así, porque ellos tienen muchísimas cosas interesantes dentro del ecosistema. Todavía tienen a Mirror Protocol, todavía está la idea de Anchor, todavía está todo ese crecimiento que ellos tienen en Corea, ¿ok? Tienen un tiempo construyendo también para, por ejemplo, negocios que acepten Luna, con la moneda estable. Bueno, es un tiempo que han estado trabajando en crear conexiones y demás, pues, eso tiene un valor. Y espero que se recupere, pues, la blockchain, que se recupere como todo el ecosistema y que obviamente las personas, pues, vaya, puedan volver a tener un poco más de capital, porque hay personas que lo perdieron todo con estos precios actuales. Entonces, vamos a ver qué sucede. Veo un poco más de interés. Creo que la propuesta ha sido, pues, favorable para la mayoría de la comunidad de Terra. Terra, ¿les parece que está bien? Puede ser, también, aparte, he escuchado que puede ser que se parta el team, se divida el equipo de Terra y llegar a crearse otra blockchain, así como, por ejemplo, de Bitcoin sale Bitcoin Cash, de Ethereum sale la Ethereum que está ahora y se queda la Ethereum Classic, ¿ok? Se dan esas bifurcaciones no solamente en un hard fork, sino también en el equipo. Entonces, aparentemente, eso es lo que está sucediendo, porque hay un poco como de controversia entre miembros del equipo. Vamos a ver qué sucede en unos días. Puedes estar actualizando sobre todo esto. Es de mi interés también. Si es de tu interés también, no olvides activar la campanita con todas las notificaciones, porque, pum, lanzamos videos aleatorios dependiendo las noticias más importantes del momento en cripto. Resúmenes muy importantes de cripto para que estés bien, bien informado. Nos vemos en la próxima. Adiós.